La primera es una aclaración. Yo hay un micrófono y ahí hay otro micrófono y nos están grabando. He's a very important Spanish director and they are doing a film about us. Ahora, el grupo de Fernando León que están haciendo un documental, no se puede grabar aquí nada, ¿eh? Haciendo amigos, Manzana. Esto no lo podemos sacar. Esto me lo preguntaste el otro día. ¿Han podido entrar donde no ha entrado nadie? Dejadnos solos un poco, por favor. No les aguanto, o sea, no puedo más. Es que es como, voy al baño, por favor. Bueno, si seguís aquí me sigo analizo. Has visto el nave sal de, más allá de la cintura de Orión. Si vieras lo que tiene esta gente ahí, en un cajón guardado. Esta imagen de los políticos que, venga, vienes a mi casa, te enseño el perro, la familia y no sé qué, pero que es como muy impostado, en este caso han visto todo.